Tengo una pena de amor, desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Cuando vas a poder tenerte, sin detenerte, te dije adiós Hay una cosa muy negra en tú y mí, que brota lo que ya fue mío Tu amor, tu vida, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un ya que verte tanto Ella te pidió su mano, y tú acudes sin volver Para mí, todo es mío ya, y en mi nieblaz vivo sin ti Para mí, todo es mío ya, y en la sombra ya me perdí Hay una sombra muy negra en tú y mí, que brota lo que ya fue mío Tu amor, tu vida, tus besos, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un ya que verte tanto Ella te pidió su mano, y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro ya, y en mi nieblaz vivo sin ti Para mí, tú eres negro ya, y en la sombra ya me perdí Para mí, para mí, todo es negro ya, y en mi nieblaz vivo sin ti Para mí, todo es negro ya, y en la sombra ya me perdí Para mí, todo es negro ya, y en la sombra ya, y en la sombra ya me perdí Por ahí, también, en la sombra ya me perdí Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, pues serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerán, te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las verdeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Pero si un atardecer, las verdeñas de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y hace otro querer Este es el amor me ha traicionado Y hace otro querer Y hace otro querer Y hace otro poder Y hace otro poder Y hace otro случай Que tu amor me hay Solo la muerte, un alejado Y fue tan oto el beso que me diste Y a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpa tengo yo de otros amores? De arranque de tus labios los traidores ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto? Si fue tu boca bien el Señor En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me prometió el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entregué y has mentido Y si ayer me dio tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Para que corre mi mal incienso Verás que el pesimismo Que me envuelve será alegría Para los dos Y en esta vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y al tuyo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me prometió el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entregué y has mentido Y si ayer me dio tu olvido Hoy me matará tu amor Te entregué y has mentido Te entregué y has mentido de la noche madrugadas como brotan las sonrisas como nacen los temores las angustias y las frisas poco a poco lentamente has logrado enloquecerme nuevamente que increíble vida mía como tiemblo todavía junto a ti y en el colmo de mis ansias se confunden tu presencia y tus distancias como duele la agonía de tenerte que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te me vas chévere cuando nos pasa a las mujeres eso, ¿verdad? poco a poco paso a paso he perdido la razón entre tus brazos qué manera de quererte es mi suerte y es mi muerte por amor en el colmo no hay de mis ansias se confunden tu presencia y tus distancias y tus distancias como duele hay la agonía de tenerte que volver a perdonar y esconder mi soledad cada vez que te das vuelta y te me vas poco a poco paso a paso he perdido la razón entre tus brazos qué manera qué manera hay de quererte es mi suerte y es mi muerte por amor es mi suerte y es mi muerte hay por amor que nunca se convierte por amor Ya tengo listo el corazón Para cualquier desastre Y puedes irte con tu amor A probar suerte en otra parte No tengo miedo de sufrir Puedes marcharte Estoy seguro que sabré Recuperarme Ya tengo listo el corazón Ya está entregado Para sentir la sensación Que de fracaso Cualquier tristeza adicional La he calculado Y si algo me ha hecho sentir mal Lo he superado Con las palmas Y mira Y mira, 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 mira Que toda mi terrenura La puse allí en tus brazos No creas que te paso factura Porque tú a estas alturas No cobro pasos Y mira, maluca y embustera Malvada y traicionera Que tú a mí me engañaste No creas No creas Que te paso factura Porque tú a estas alturas No cobro a plazo Ya tengo listo el corazón La piel dispuesta y la sonrisa natural Solo me resta decirte que si ahora me vas No me molesta, lo tomaré como el final De aquella fiesta Ay, mira, y mira, mira, mira Que toda mi terrenura la puse allí, allí en tus brazos No creas que te paso factura Porque yo a estas alturas no cobro a brazos Y mira, maluca y embustera, malvada y traicionera Que tú a mí me engañaste No creas que te paso factura Porque tú a estas alturas no cobro a brazos No cobro a brazos No cobro a brazos Más fuerte, más fuerte No cobro a brazos Eres mala traicionera, ya no te puedo querer No cobro a brazos De todo lo que te quise, me arrepentí después No cobro a brazos A la mala, 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 ya no te quiero ni ver No cobro a brazos Comida era manzanero Y también ven y morir No cobro a brazos Se acabó lo que se daba y lo que no yo también No cobro a brazos Tú no sabes nada De la vida Tú no sabes nada Del amor Eres como una ave A la deriva Que va por el mundo Sin razón Que sabes tú Lo que es estar Enamorada Que sabes tú Lo que es estar Ilusionada Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Que sabes tú Lo que es pasar La noche en vela Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quiera Que sabes tú Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida Pero ¿Qué sabes tú Si tú no sabes Es nada De la vida ¿Qué sabes tú Vladimir Lo que es tener Por un cariño Por un cariño Que sabes tú Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida La fe perdida Pero 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 ¿Qué sabes tú Si tú no sabes Nada De la vida Déjame Déjame Si ya no me quieres Déjame Antes que llegue Antes que llegue El momento En que te hastíe Mi tormento Y me repugna Mi dolor Déjame 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 ¿Para qué Recordar Lo que fue ¿Para qué Seguir fingiendo Que la llama Sigue ardiendo Cuando ya Murió Tu amor Déjame 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 Con el tiempo Yo te olvidaré Déjame Que en la marcha De la vida La más honda Y cruel herida Llega A desaparecer Déjame Quiero estar A sola Déjame Me tortura Tu presencia Prefiero llorar Tu ausencia Dame un beso Y luego Déjame 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 ¿Para qué Recordar Lo que fue ¿Para qué Seguir fingiendo Que la llama Sigue ardiendo Cuando ya Murió Tu amor Déjame Déjame Con el tiempo Yo te olvidaré Que en la marcha De la vida La más honda Y cruel herida Llega A desaparecer Déjame 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 Quiero estar A sola Déjame Me tortura Tu presencia Prefiero llorar Tu ausencia Dame un beso Y luego Déjame 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 Un poco Más Y a lo mejor Nos comprendemos Luego Un poco Un poco Más Que tengo Aromas De cariño Nuevo Volvamos Vamos al capítulo Del amor No importa Lo que tengas Que olvidar Si vamos a sufrir Por un guerrero Es preferible Un ruego Un poco Más Será un alivio Para dos Racaso Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida Entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas Vivir? Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo el día Espera tú también Que se queden afuera Volvamos Volvamos al camino Del amor No importa Lo que tengas Que olvidar Si vamos a sufrir Por un error Es preferible Un ruego Un poco más Será un alivio Para dos Fracaso Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin Al fin Que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida Entera Y si no Te lo llevas Que me importa Que se queden afuera Que se queden afuera ¿Por qué te vas Vivir? Mi bien Tan deprisa No gozas Mi agonía Si la noche Se espera Todo un día Espera tú también Espera tú también Espera tú también Bien Se te olvida Que me quieres Pues tu amor Pues tu amor Lo tengo tan comprometido Pero a fuerza No será Y hoy Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Que al buscar Otros amores Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te vuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No escondió Y hoy resulta Que no soy Que no soy De la estatura De tu vida Que al buscar Otros amores Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te revuelvo Tu promesa De adorarme De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es No es Contigo No es Contigo Tu horrible Tu horrible padecer Fingiendo Una existencia Siempre llena De dicha Y de placer De dicha Y de placer Y de placer De dicha Y de placer Cuántas cosas Cuántas cosas Secretas Le contaría Un alma Un alma Que al mirarme Sin decir Nada Me lo dijese Todo Con su mirada Un alma Que embriagase Con suave Aliento Que al besarme Me sintiera Lo que yo siento Y a veces Me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrano Un alma Como la mía Si yo encontrano Un alma Como la mía Cuántas cosas Secretas Le contaría Un alma Que al mirarme Sin decir Nada Me lo dijese Todo Con su mirada Un alma Que embriagase Con suave Aliento Que al besarme Que al besarme Me sintiera Lo que yo siento Y a veces Y a veces Me pregunto ¿Qué pasaría Salía Si yo encontrara Un alma Como la mía Como la mía Para las mujeres Para las mujeres lindas Que levanten las manos Las mujeres hermosas Todas Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda Que tú Con esos Soflazos Que parecen Sones Con esa mirada Tan enamorada Con que miras Tú Ay Que eres Linda Qué preciosa Eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca De Dios Porque eres Divina Tan linda Y primorosa Que son una rosa Caída del cielo Fuera como Tú No, no, no Es que nadie se aguanta un bolero ¿Ah? Ay, mira que eres linda Que preciosa eres ¿Verdad que en mi vida No he visto muñeca Más linda Que tú Con esos ojazos Que parecen sones Con esa mirada tan enamorada Porque miras tú y tú y tú y tú Ay, mira que eres linda Qué preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y primorosa Que son una rosa caída del cielo Fuera como tú Fuera como tú Fuera como tú Qué linda, qué linda tú eres Fuera como tú Pero que vivan las mujeres de Venezuela Fuera como tú Y aquí en la casona yo me quedo cantando Fuera como tú Una bullita a las mujeres Fuera como tú Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo Supo entregarte el camino del amor? Muerta mi altivez Cuando mi orgullo rodó A tú te quiero que Yo no lo escucho Y que tú Para que tu alma sea nomás Bésame con un frenesí Bésame la luz que tienes Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor Frenesí Hay en el verso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que tú vivas para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que tu alma Y aquella Mira ese cuerpo de baile ahí, mira No se pierden ese cuerpo de baile Dame la luz que tienes tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor Frenesí ¡Vamos! Un aplauso para este cuerpo de baile, ¿vale? ¡Qué alegría! Voy a saludar a una cantante hermosa que bailó conmigo La conocí hace 30 años Cuando estudiábamos procesos químicos En el Instituto Universitario de Tecnología Federico Rivero Palacios Y ya estamos por jubilarnos Y cantábamos juntos ahí boleros también Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor ¡Duro! Que es más que amor Que es más que amor Frenesí Bésame con frenesí ¡Muchas gracias! Cuando un rayo de la luna Se cuele por la ventana Y haya un grillo Que nos comience a cantar Escucharé con esa música Que tienes como voz Hoy no Ni hablar hoy no Me abotonaré De pies a cuello la pijama Y le explicaré Y le explicaré A mi corazón Tienes razón Ha sido un día Tan difícil de lograr Que hoy no Ni hablar hoy no Te despedirás Con ese beso que se da De buenas noches Me recostaré Me recostaré Al lado tuyo En silencio Y sin reproches Pero de repente Sentiré Que por tu piel Me acariciaste Te susurraré Te susurraré Cariño mío Como así Te desnudaste Yo me desharé De la pijama Sin pensar En los botones Que felicidad Se hizo la luz Y penetraron Mis pasiones Ojalá Mañana por la noche Surjas con la frase Acostumbrada Hoy no Mi amor Ni hablar Hoy no Pero de repente Te despediré Que por tu piel Me acariciaste Te susurraré Cariño mío Como así Te desnudaste Yo me desharé Yo me desharé De la pijama Sin pensar En los botones Que felicidad Se hizo la luz Y penetraron Los pasiones Los pasiones Ojalá Ojalá Mañana Por la noche Surjas Con la frase Acostumbrada Hoy no mi amor Ni hablar Hoy no Hoy no Hoy no Quisiera Convencerte Que esque Si no puedo hablarte, es por no contagiarte, mi profundo dolor, más vale que olvidemos el ayer que vivimos. Y que hoy al despedirnos, no guardemos rencor, ¿para qué recordar aquel sueño de amor? Que aunque tan corto fue, nos destrozó la vida. ¿Para qué recordar esta ilusión dormida? Haciendo de sangrar, de nuevo la onda herida. ¿Y para qué volver, quimeras a forjar? Si ya no podría creer, ni en el amor, ni en ti jamás. ¿Para qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? ¿Para qué recordar? Esta ilusión dormida, haciéndome sangrar. De nuevo la onda herida, y para qué volver, quimeras a forjar. Si ya no podría creer, ni en el amor, ni en ti jamás. ¿Para qué recordar, para qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? ¿Para qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? ¿Para qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? ¿Para qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? ¿Qué recordar, si nos hace sufrir, tratemos de olvidar para poder vivir? Hoy, hoy, me pides tú, las estrellas y el sol, no soy un dios. Más como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Más, pide, lo que te ojo puedo garrote, no me importa entregarme, a ti sin condición. ¿Pero qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay En la vida otro amor Como mi amor Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Es como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Ay, pide Lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin convicción Ay, pero ¿Pero qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay En la vida otro amor Go more, mi amor Go more, mi amor I'm trying to go more, mi amor No, 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 no Desde que cantar Como mi amor Ay, como amor Ay, mi amor Pero qué te pedí Pueden bailarla Pueden bailarla Pueden bailarla Y el amor Así eres tú Así eres tú Tu hubier Príncipe y fin De la ilusión Así eres tú En mi corazón Así vas tú Qué inspiración Madero de nave Que naufragó Tienda rodando Sobre sí misma Alma doliente Pagando a solas En playas solas Así soy yo La línea recta Que convirtió Porque la tuya Al final vivió Aurora de rosa En amanecer Nota melosa Que quimió en el violín No veres Coinsomio No vive el amor Así eres tú Usted Príncipe fin De la ilusión Así eres tú En mi corazón Así vas tú Qué inspiración Madero de nave Que náufrago Piedra rodando Sobre sí misma Alma doliente Pagando a solas En playas solas Así soy yo Así soy yo La línea recta Que convirtió Porque la tuya Al final vivió ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Pretendiendo humillar Me pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena imaginaste Que moriría de desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansada De tanto besar Pensar Pensar No me muero por eso No me muero por eso Ya yo estoy cansada Ya yo estoy cansada De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti No me muero por eso No te suscribron Aunque quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, que aunque quieras solo, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprende, y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Ahí se le acabó, y bueno, si no, me rindo, ¿qué voy a hacer? Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Más porque yo quiero que te vayas. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente, y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo pues en alguien que lo merece en verdad, al saberme animar tal y como lo soñé. Cuida, cuido, besos al beso, compartimos nuestro cariño, y no me queda en un instante disponible para ocuparme de quien, no respeto nunca mi amor. Perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías, ojalá puedas hacerme muy feliz, y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Ajá, ¿verdad? Ojalá que le puedas hacer muy feliz. Ojalá. Dile a tu nuevo querer, que no hay nada que temer, porque hace ya mucho tiempo que te borré de mi mente, y no me acuerdo de ti, pues toda mi atención la tengo pues en alguien que lo merece en verdad, al saberme animar tal y como lo soñé. Cuida, cuido, besos al beso, compartimos nuestro cariño, y no me queda en un instante disponible para ocuparme de quien, no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacías, ojalá puedas hacerme muy feliz, y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. ¡Gracias! 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 Igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper la cadena que sin piedad me ataba saltó en mil pedazos como fina copa lo triste de mi vida se volvió feliz no creeré que si el amor de mi se olvidaba igual tampoco yo ni me acordaba perfume perfume de alegrías y en mi alma viva lo triste de mi vida se volvió feliz si me quieres se querés si me olvidar se olvidar se olvidar porque tengo el alma libre para hablar ¡Gracias! 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 Lo creé que si el amor de mí se olvidaba Su humildad igual, tampoco yo ni me acordaba Perfume de alegrías tiene mi alma viva Sin tu penas y rencores hoy podré vivir Si me quieres, sé que eres Si me olvidar, me olvidar Porque tengo el alma libre para amar Porque tengo el alma libre para amar Porque tengo el alma libre para amar Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan Canto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad, pero hay otra como aquí En la boca llevará ¿Ustedes? Sabor a mí ¡Vamos! Un aplauso para los bailadores No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí ¡Feliz noche! ¡Vamos con otra! Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en coro En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloró Sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Una huella Una huella a la morrer Sabor a mí ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negra, tiene lágrimas negra Como mi vida, no te llevo nada Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir Otra vez, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir La mujer es como el pan, hay que comerla caliente Si la dejas enfriar, el diablo le mete el diente Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir Si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada Una bulla las mujeres que se van por la mañana Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir Amores como los tuyos, yo no tengo todos los días Oye mi mi grita santa, mira como te quería No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir La mujer es como los tuyos, yo no quiero sufrir La mujer en el amor, se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo, a cualquier pollo se arriba No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir El amor y el interés, se fueron al campo un día Y más pudo el interés, que el amor que le tenía No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir La mujer es como los tuyos, yo no quiero sufrir No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cuente morir Se acabó ¡Gracias! ¡Qué noche tan hermosa!